Hola, bienvenidos, hoy te tengo un previo del nuevo video que estaremos haciendo en un enorme circuito La super montaña de velocidad, donde tendremos a 16 participantes de 3 diferentes series Incluyendo los nuevos de la serie NASCAR 4 corredores a toda velocidad, adelante tenemos a George, número 52 Los sigue Spike con el número 117, ha visto un impacto Spike se va para afuera, Rayo McQueen choca contra el 48 y cae al vacío 52 se mantiene en la pista, le pisa al acelerador y empieza a tomar velocidad Baja, toma la segunda curva y se acerca a la rampa para dar un gran salto Pasando por la zona de pits y ganar la primera carrera Segunda batalla a toda velocidad, adelante tenemos a Rex Mitchell Ahora Eric Riker toma el liderato, batalla Wow, Eric Riker ha caído, número 24 aprovechado Wow, que carrera amigos Una vez más, aquí lo tenemos, el segundo salto para pasar la zona de meta Tendremos unas carreras muy emocionantes, con velocidad, acción y choques No sabemos quién ganará al final Suscríbete para no perderte de este gran campeonato Hasta la próxima